Es uno de los mejores jugadores surgidos de la cantera del Atlas, donde debutó en 1993 contra Correcaminos. Originario de Guadalajara, Jalisco, el bebé Pavel Pardo nació el 26 de julio de 1976. Pasó por los secos de la autónoma tapatía y en el torneo de invierno 99 fue adquirido por el América, donde se volvió titular indiscutible. Logró los títulos de verano 2002 y clausura 2005. En total participó en 19 torneos con 27 goles en 310 partidos. A nivel selección, Boramilutinovic lo debutó el 31 de agosto de 1996 en el partido Francia 2-México 0. A partir de entonces jugó en el Mundial de 98, Copa América 99, Copa FIFA Confederaciones 99 y 2001. Después de su actuación en la Copa Mundial de Fútbol 2006, fue transferido al Stuttgart. Es el primer mexicano en anotar un gol en la Bundesliga, lo cual ocurrió contra el Werder Bremen en 2006. Su primer gol en la UEFA Champions League lo anotó contra el Glasgow Rangers. A nivel de clubes participó en más de 430 juegos y tiene más de 34 goles en su cuenta. Para el clausura 2009, volvió a la América y luego de dos temporadas y media, decidió emigrar a la MLS para jugar con Chicago Fire. El 19 de enero de 2013 se retiró de las canchas para poder dedicarse a su familia. ¡Feliz cumpleaños número 45 al bebé Pavel Pardo!